Informa Visión 7, falleció el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, esta mañana, minutos después de las 9. Estuvo internado en un sanatorio de El Calafate, fue internado de urgencia por una afección cardíaca. Raúl de la Torre, Fernando Fraquelli. Vamos a ampliar la información. Bueno, a ver, la información que se tiene hasta el momento es que ha sufrido dos paros cardíacos. Digamos, todo lo que se está hablando es información extraoficial. Oficialmente no hay información al respecto, pero lo cierto es que ha sufrido dos paros cardíacos y posteriormente sufrió el deceso. Hay que seguir muy de cerca la información, por eso también es importante e interesante en este momento la utilización de las redes sociales. Estamos siguiendo de cerca también los distintos comentarios que hay sobre el deceso del ex presidente de la Nación. Y estaba acompañado en el hospital de Río Gallegos por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Muy poca información hasta el momento es lo que está trascendiendo por estas horas desde el sur de la República Argentina. Sí, podemos decir que al momento de sufrir la descompensación estaba en su casa con la presidenta de la Nación y que inmediatamente, con los síntomas, fue trasladado al sanatorio de El Calafate. Así es. Exactamente, bueno, sabíamos que estaba en El Calafate, había permanecido allí, que recordemos que el 11 de septiembre había recibido también una atención, una intervención quirúrgica en el sanatorio de Los Arcos en esta capital donde se le practicó una angioplastía. Una situación de salud que si bien era delicada, requería cierto cuidado, por supuesto nadie estaba esperando este desenlace. La sorpresa que provocó la noticia hace pocos minutos cuando se conoce. Exactamente, y la información que va llegando, un integrante del equipo médico presidencial confirmó que Kirchner sufrió una descompensación cardíaca aguda y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de esa ciudad. El expresidente y su esposa descansaban en su casa de El Calafate. Desde el fin de semana pasado, la presidenta se recuperaba de una angina y ambos iban a ser censados hoy allí exactamente. Exactamente, en cuanto a los antecedentes, también se está recordando en este momento que en febrero había tenido otra intervención, también había sido operado de urgencia por una afección en la arteria carótida derecha. En febrero y en septiembre. Exactamente. Por obstrucciones en las arterias coronarias. Bueno, la información extraoficial también lo que está hablando es que el fallecimiento del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, se produjo nueve y media de esta mañana. Si uno sigue y analiza los distintos opiniones que hay en la red social como Twitter, hay algunos políticos que están hablando sobre el deceso del ex presidente de la Nación. Está hablando la diputada Paula Bertol, donde señala que murió Néstor Kirchner, el diputado Federico Pinedo, nuestra solidaridad personal y política más absoluta con la presidenta de la Nación. Son distintas voces que se van sumando en esta red social sobre esta noticia que llega desde Río Gallegos sobre el deceso del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, a partir de las nueve y media de la mañana del día de hoy. Por el momento, Fernando, Pedro, no hay mucha más información que tampoco da lugar para demasiadas especulaciones. Me parece que hay que esperar ahora la información oficial que se pueda dar. Estamos tratando de tomar comunicación con algunos de los funcionarios de gobiernos que nos puedan brindar un panorama más completo sobre esta lamentable noticia y tan sorpresiva noticia, como decíamos recién.